Bienvenidos al especial de fin de año, soy María Paula Valdivieso y en esta oportunidad les voy a enseñar a preparar una deliciosa tablita de picaña de cerdo Sofía. Para la tablita de picaña vamos a necesitar una punta de S de cerdo Sofía, media taza de salsa soya, dos cucharadas de aceite de sésamo, una cucharadita de jengibre rallado, dos dientes de ajo rallado. Para el chimichurri de pimientos vamos a necesitar medio pimiento rojo bien picadito, medio pimiento amarillo bien picado, una cucharada de cilantro picado, una cucharada de perejil bien picado, una cucharada de ajo rallado, media taza de aceite de oliva, tres cucharadas de zumo de limón, una cucharadita de sal y cuarta cucharadita de pimienta. Para el chimichurri vamos a añadir el pimiento rojo bien picado, el pimiento amarillo, añadimos el cilantro, el perejil, el ajo, zumo de limón, el aceite de oliva abundante y generoso, sal a gusto y un poco de pimienta negra. Vamos a mezclar muy bien todo y dejamos reposar nuestro delicioso chimichurri de pimientos. Paso siguiente ya tenemos nuestra picaña cortada en cubos, vamos a salpimentar y luego vamos a proceder a añadir el ajo ralladito, añadimos el jengibre rallado, el aceite de sésamo, la salsa soya. Mezclamos muy bien y vamos a dejar marinar por 30 minutos. Pasado el tiempo de marinado vamos a colocar nuestras piezas de cerdo de picaña a dorar en un grill, en una sartén a fuego alto por aproximadamente 3 minutos de cada lado. Queremos que se sellen muy bien y terminen bien cocido. Y una vez la picaña esté bien cocidita y dorada retiramos de la plancha o el sartén y estamos listos para servir. Y ahora sí estamos listos para servir, acompañamos la picaña con yucas fritas, nuestro chimichurri de pimientos y a disfrutar. ¡Gracias!